Bienvenidos amigas y amigos a una nueva emisión de TV Noticias Puse. A continuación la información más importante de esta semana. Empezamos. La PUSE recibió el cuarto reconocimiento general Rumiñahui a las buenas prácticas de responsabilidad social corporativa. Omar Ganchala nos trae los detalles. El Consejo Provincial de Pichincha galardonó a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con el reconocimiento general Rumiñahui que premia las buenas prácticas en responsabilidad social. Cristian Cabezas, director de formación continua y vinculación con la colectividad, nos habló del tema. ¿Cuál fue el procedimiento para que la universidad se haya hecho creadora de este reconocimiento? Bueno, el Consejo Provincial establece por transparencia la participación de consultoras que son auditoras justo en temas de responsabilidad social. Pedirnos que llenemos diferentes tipos de formularios en los que nosotros poníamos una realidad como institución en diferentes dimensiones. Posterior a esto, vinieron a hacernos una evaluación en el sitio para que nosotros mostremos evidencias que sustenten esas respuestas. Por segundo año consecutivo, recibió la PUSE este reconocimiento. Es la única universidad que ha recibido. Han participado diferentes universidades e instituciones de educación superior del país. Y tenemos el orgullo de decir que somos la única universidad que ha recibido el reconocimiento general Rumiñahui. Es un reconocimiento a la labor que se hace desde diferentes unidades, desde todas las unidades de la universidad. Esto no es un reconocimiento para una persona o para un grupo de personas, porque es un reconocimiento a las prácticas como organización. Nosotros, por ejemplo, tenemos áreas fuertes en la universidad donde ya participa nuestro estudiante. Estamos hablando, por ejemplo, de comunicación, de medicina, de administración, de ingeniería, de psicología. Pero no tenemos algunas áreas de conocimiento. Por ejemplo, aquí no tenemos agronomía en la universidad. No tenemos algunos tipos de ingenierías en nuestra universidad. ¿Qué tal si nos juntamos con universidades internacionales que sí tienen estas áreas y que no tienen las nuestras para realizar proyectos en conjunto? Lo que también se viene es este mismo trabajo en conjunto con los estudiantes de las otras sedes. Por ejemplo, ya hemos coordinado con la sede de Manaví que podemos juntar a los estudiantes de las dos sedes para hacer proyectos en conjunto. Desde la Dirección de Formación Continua y Vinculación con la Colectividad, con cámaras de David Novoa, reportó para TV Noticias PUSE Omar Ganchal. La PUSE fue sede de la segunda Feria Internacional de Universidades AUSHAL. Disbet Mejía nos trae la nota. En el Coliseo de la Universidad Católica se inauguró la Feria Internacional de AUSHAL, Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, que tiene como misión impulsar la formación integral de los estudiantes. El objetivo de esta feria fue informar sobre las varias carreras de pregrado y posgrado de las universidades jesuitas. Gerardo Marín, vicerector de la Universidad de San Francisco, nos habla de las ofertas de esta universidad. La Universidad de San Francisco es la universidad más antigua de la ciudad de San Francisco. Su universidad es jesuita y lleva ya unos 187 años de existencia. Ofrecemos todas las carreras en las ciencias, en las ciencias sociales, en las humanidades, derecho, educación y enfermería. ¿Ofrece posgrados, maestrías, la universidad? Tenemos todos los niveles, nivel de pregrado, de bachelor, maestrías y varios doctorados. Y también tenemos algunas maestrías interdisciplinares, por ejemplo, en salud pública, en economía para el desarrollo. El costo de las carreras universitarias, el hospedaje y las becas fueron las preguntas más frecuentes. Virginia Álvarez, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Uruguay, nos cuenta más detalles. El intercambio estudiantil en sí es una beca. El estudiante de intercambio sigue pagando en su universidad de origen, en este caso en la PUSE, y tiene derecho a estudiar en la Universidad Católica del Uruguay sin pagar ningún tipo de matrícula. El alojamiento, la universidad orienta a todos los estudiantes. Los estudiantes estuvieron muy interesados en las propuestas de las universidades. Gabriela Gallardo, presidenta de la FEUSE, nos da su opinión. Realmente creo que es una súper buena iniciativa por parte de las autoridades, de traer las universidades católicas de AUSHAL aquí a la Universidad Católica. Bueno, sobre todo yo soy estudiante de último semestre de la universidad en jurisprudencia, y todos nuestros compañeros vinimos acá porque en verdad ya estamos viendo otras alternativas para hacer un posgrado. Como podemos ver, estas universidades nos ofrecen varios beneficios. Con cámaras de Diego Maldonado, reportó para TV Noticias PUSE, Lisbeth Mejía. La carrera de Lenguas Aplicadas a Negocios Internacionales LEA-I conmemoró sus 20 años de fundación. Pablo Benítez nos acerca a este evento. La Escuela de Negocios Internacionales LEA-I celebró sus 20 años de vida institucional, con un evento que contó con la participación del director de la escuela, Master Donald Stewart, así como de las autoridades de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, y varios invitados especiales. LeA-I comenzó hace dos décadas. Es interesante ver la historia un poco, ¿no? Bajo el ala protectora del Departamento de Lenguas y la Sección de Francés. Su primera coordinadora fue el doctor Yolanda Moncayo y la licenciada María Eugenia León fue la coordinadora del francés y María Eugenia después llegó a ser la directora de Lenguas y aquí está presente. El director de la escuela y algunos de los alumnos compartieron sus experiencias con nosotros. Bueno, estamos muy contentos, muy felices, porque 20 años ya es bastante tiempo, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, hemos pasado de la niñez a la juventud y ahora estamos en plena adultez, con 20 años. Y vamos a seguir adelante porque tenemos muchos proyectos en mente para desarrollar más nuestra escuela. Como estudiantes que puedan incidir de forma positiva en las transformaciones que busca tener este país, yo creo que desde el espacio que cada uno tiene puede apoyar a generar cambios positivos para la sociedad. Realmente ha sido un camino lleno de éxitos porque esta carrera se ha posicionado a nivel nacional e internacional. Los egresados de LAI están ahora trabajando en organismos internacionales, en puestos muy importantes dentro del Ecuador. Entonces yo creo que realmente hemos cosechado mucho con estos 20 años. Con cámaras de Juan Fajardo, reportó para TV Noticias PUSE, Pablo Benítez. TV Noticias PUSE presenta a toda la comunidad universitaria su nuevo segmento Perfiles. En esta ocasión conoceremos más sobre la directora general académica, la doctora Patricia Carrera Burneo. La PUSE posee un excelente personal administrativo con valores humanos y académicos. En esta ocasión conoceremos el perfil de la doctora Patricia Carrera, directora general académica. Yo soy bióloga de peregrado, luego hice una maestría en energía y medio ambiente y finalmente hice mi doctorado en la Universidad Técnica de Berlín. Tengo un doctorado en ecología. Cuéntame, ¿cuántos años ha trabajado en la PUSE? En la PUSE estoy cerca de los 17, 18 años. ¿Cómo relaciona su formación académica con la labor que hace en esta unidad? El cargo que estoy ocupando es administrativo y obviamente lo que me da mi formación académica es criterio. Tengo una formación académica interesante, se puede decir, modestia aparte. Y obviamente puedo tomar de ahí mis conocimientos y tener criterios para tomar decisiones. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Me gusta resolver los retos que te ponen cada día. El día a día te pone retos este puesto. Cómo resolver relaciones con instituciones nacionales, internacionales, en la misma parte interna. Cómo resolver problemas de tipo académico con las escuelas y facultades. Cuando uno tiene resultados positivos, obviamente está cooperando con la universidad, está cooperando con la comunidad universitaria, con profesores y estudiantes para la buena marcha de esta universidad. Desde el edificio administrativo, con cámaras de Estefanía Ochoa, reportó Loli Pérez. Antes de finalizar, queremos rectificar que el programa Tu Salud es coordinado y producido por Jimena Leiva. Y se transmite en Radio Pública de Quito y no en Radio Municipal. Ahora damos paso a Carolina Galvez con el segmento estudiantil. Muchas gracias chicos. Empezamos con el segmento estudiantil. A continuación la información más destacada de esta semana. Carlos Medina nos cuenta acerca de las novedades que tiene para nosotros el coro de la PUSE. La universidad ofrece varias actividades culturales a los estudiantes. Una de ellas es el coro, en donde todas las personas que gusten del canto y gocen de una buena voz pueden participar. Tenemos los ensayos, los tenores, tenemos los martes, jueves y viernes. Es de una y media a tres de la tarde. Pero luego los pasos en la casa son diarios, porque tener todas las notas presentes y toda esta cuestión requiere de bastante tiempo. Un coro está compuesto por diferentes tipos de voces agrupadas en cuerdas. Cada cuerda integra a las voces de acuerdo a sus aptitudes y frecuencia. Las voces son clasificadas en soprano, meso-soprano, contralto, contraltenor, tenor, barítono y bajo. Bueno, de las propuestas que tenemos planteadas sobre todo es realizar un repertorio de cámara. Que el coro va a poder entrar en un aspecto mucho más delicado de la interpretación musical de un coro. Es posible que seamos invitados al Festival de Guayaquil, es un festival internacional. Y esto se desarrolla por agosto. Entonces estamos preparándonos para hacer un buen papel allá, para que el coro pueda salir y pueda difundir la música corral y dar a conocer lo que se hace en la universidad. Desde el Audio Magno, con cámaras de Diego Leboller, reportó para TV Noticias PUSE, Carlos Andrés Medina. La PUSE organiza el concurso de fotografía Casa Adentro. Valentina Rodríguez nos cuenta cómo podemos ser partícipes de él. El concurso de fotografía es una iniciativa del Rectorado y del Centro Cultural. Y es una propuesta por los 65 años de aniversario de la Fundación de la Universidad. Este concurso de fotografía está abierto para la participación de toda la comunidad universitaria. La comunidad estudiantil, los académicos y los administrativos. Y es con la finalidad de incentivar y motivar a todos los integrantes de la comunidad a que a través de la fotografía, a través de este recurso tan importante como es el lenguaje visual fotográfico, sea un incentivo para incursionar en esta extraordinaria área que es este arte de la fotografía. Todos los interesados pueden ingresar a la página web, tanto de la PUSE como del Centro Cultural, en donde están los diferentes puntos de las bases de convocatoria. Ahora, el requisito principal es, con respecto a los estudiantes, es que sean estudiantes activos, matriculados en el semestre, es decir, en este semestre, tienen que presentar su carnet, todos los documentos que testifiquen que son estudiantes activos. Y bueno, dentro de las bases del concurso, cada persona que participe podrá presentar de una a cinco fotografías. Y dentro de las bases hay cuatro puntos importantes en los que se puede participar. El uno es, el un tema es la infraestructura, la infraestructura de la universidad. El segundo tema es todo lo que está relacionado con los proyectos de vinculación con la comunidad y la sociedad. El tercero es los temas relacionados a la investigación que se realiza dentro de la universidad. Y el último punto es la integración de la comunidad universitaria. Entonces, cada participante puede integrar o puede participar dentro de estas cuatro áreas. En cada sección hay un primer lugar que llega a los $1,500 dólares el primer premio. El segundo premio, bueno, tenemos otros premios de diferentes empresas privadas que están apoyando al concurso que se realiza aquí en la universidad, como Polimundo, como Arashar, el Comercio, es decir, varias entidades. Además, premios que otorgan el rectorado, la Dirección General de Relaciones Públicas, el Centro Cultural, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, la Asociación de Trabajadores, la Asociación de Profesores. Es decir, que todos de una u otra manera estamos apoyando con premios de calidad, desde el lote de libros hasta un fin de semana en Arashar y, bueno, los tres primeros premios que consisten en $1,500 dólares. Una vez que se haga la selección de las fotografías ganadoras, las que tengan mención, se hará un escogitamiento de más fotografías porque la finalidad es hacer una exposición. La exposición está prevista para el 19 de abril, permanecerá abierta durante un mes hasta el 19 de mayo y, claro, ese es el segundo objetivo de esta propuesta, hacer la exposición, en donde se ampliarán los premios ganadores, es decir, las fotografías seleccionadas, tanto las de primero, segundo y tercer premio y todas las que tengan mención y, obviamente, más fotografías que estén dentro de toda la selección que se habrá realizado. El jurado de las fotografías ganadoras es el padre rector y tres fotógrafos profesionales que incluso nos han apoyado en esta iniciativa con talleres gratuitos para todos los que estén interesados en participar, que son Guillermo Echeverría, que es profesor de aquí de la universidad y es un extraordinario fotógrafo, Raúl Llepes también, que es profesor y también su especialidad, además de ser arquitecto, es fotógrafo y un tercer fotógrafo profesional reconocido a nivel nacional, como los anteriores, Christoph Heertz. Desde el Centro Cultural, con cámaras de Omar Ganchala, reportó para TV Noticias PUSE, Valentina Rodríguez. ¿Has copiado alguna vez? Saskia y Carolina preguntaron a varios estudiantes y profesores de la universidad acerca de este tema. En tiempos de exámenes generalmente tienes muchos trabajos acumulados, deberes y pruebas, y por esto algunas personas prefieren buscar el camino más fácil que es copiar. Es supuestamente algo malo, pero mucha gente lo hace, muchos estudiantes. Es una falta de respeto entre nosotros mismos porque estamos demostrando que somos incapaces de no dar un apoyo más para nuestra educación. Y es un medio de darnos por débiles y no mostrar lo que somos en realidad. Chuta, full desleal. ¿Y tú lo has hecho alguna vez? Claro, fue en el colegio. ¿Y por qué piensas que la gente lo hace? Sí, porque a veces no cachas que estás dando, así solo te toca a veces ver al de al lado y ya nada, solo copias. ¿Ustedes qué piensan de la copia, chicos? O sea, en verdad está full mal, pero la verdad es que la mayoría de los estudiantes lo hacen. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque hay algunos profesores que no entienden que no es necesario saber todas las fórmulas. ¿Usted alguna vez lo has copiado? No, claro, por supuesto, pero no es porque uno no sepa, sino porque es la necesidad de tratar de sacar una buena nota. ¿Usted alguna vez lo ha copiado? Nunca. ¿Y usted qué piensa sobre eso? Que es un engaño a uno mismo. ¿Y por qué piensa que la gente lo hace? Por inseguridad y solamente por satisfacer una calificación, una nota, que creo que no es el fondo del aprendizaje. Sino más bien el aprendizaje es que la gente tenga firme su conocimiento y no solamente esté verificado en una calificación. Actitud muy mala de los estudiantes, porque estamos aquí en una universidad en la que te enseñan valores, y un valor de ellos es ser responsable y respetuoso. Y obviamente tienes que aprender y todo, y no es necesario copiar. ¿Tú has copiado alguna vez? En la escuela. No es algo de lo que me siento orgullosa, pero de ahí no, estoy muy en contra de eso. La universidad es un medio por el cual te ayuda para formarte como profesional. No olvides que si copias, no estás aprendiendo nada y estás desperdiciando la oportunidad de adquirir un conocimiento valioso. No olvides que copiar no solamente es pedir ayuda en un examen, sino también plagiar un documento del internet, de un libro o de una persona sin citarla. Si quieres ser un buen profesional, hazlo por tus propios esfuerzos. La copia te puede dar una buena nota, pero no significa que te vaya a ayudar a tu futuro. Don Cámaras de Carolina Guerrero reportó para TV Noticias Puse, Saskia Chacón. Con esto llegamos al final de nuestra emisión. No se olviden de ver la retransmisión por el canal de YouTube, de escuchar Radioactiva en las cafeterías y de visitar elimperdible.es. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!